y ¡Suscríbete al canal! 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 una de las bandas, sin esa es la salida, ya lo decían, le iba a venir un copidito, porque de esa manera se llama la barca, lo lleva a la carencia, el muchacho sigue arriba, bien sacrado, bien acomodado, y se hace un poquitito la corradita, y está acomodando, y reponiendo la vertical, busca desde la derecha hacia la izquierda, el corjinegro, careto, carabalco, se llama la barca de los bucaneros, cuando parecía que un plástico venía a meterse, como de acá, con el tercero, de cabela y el tiempo, ¡ah! ¡Hasta el ruido! Se están metiendo puntería de entrada, hígado de reza, hígado de reza, aún no se comprena los lazos, ahí está cayendo perfectamente, cayó de las puntas, máscara contra cabellera, vamos con música al escenario, mientras que prepara el abogado, me dice, está metiendo la mano, trata de asegurar la salida, Raulito, veremos lo que sucede, de qué manera le responde, y dice, la salida, granta San Miguel, ahí lo lleva, de esa manera, y Raulito la perdió, se enterredó, está caído, la perdió, pero tiene aplauso, ¡oh! 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 ¡ayúdenle alberga rapidito, amigos, de protección civil, el verga está 나�自 push你就播iano, Alberna está atropellado En la salida se llama Perico Lo pone a la vuelta y vuelta Esa es potencia pura Lo está tratando mal Ayúdenle alberna rapidito amigos Quítale palo Relájate 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 ¡Gracias! 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 Y dice, la salida, elegante es la salida, elegante y le llega. Y dice, Raulito, ¡hue! ¡Aquí la voy a terminar! ¡Gracias! 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 El gigante le bailotea, le flexiona, le calienta, lo veo una y otra vez. No es niña levi, es el chaparrito, es el chaparrito del aguachi, no es niña levi. Fíjese, rapidito se lo quitó, se lo quitó y se lo quitó y le dijo dios. Tú que se oyó. ¿Quieres un regalo bonito? ¿Y si vinieron las chingas? Y dice, la salida lo lleva de esa manera, relampaqueante, y así de relampaqueante. La salida lo lleva de esa manera, lo empieza a calar en la forma recia, lo pone lleno de espectáculo, y que no la quiere perder, y que no se quiere encargar, lo está recontando, el muchacho está lastimado, Quique está muy malo, hay que ayunarte a Quique, el muchacho está lastimado. Ayúdenle a Quique.